Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo sé que tengo cara de muerto y es porque no tengo absolutamente nada puesto en la cara y esta es mi cara de recién levantada. Así que, se las presento. No quiero espantar a todos los hombres que están suscritos a mi canal, pero el día de hoy voy a hacer un video de maquillándome sin verme. Yo no estoy viendo absolutamente nada, sino simplemente la cámara y maquillaje. Y me voy a tratar de maquillar sin ver lo que estoy haciendo. A ver si quedo como un payaso o si lo logré hacer más o menos, si conozco mi cara. Entonces, bueno, sí, ahí hay una pantalla, pero de verdad no se ve nada porque estoy muy lejos de la cámara. Entonces veo más o menos la silueta de mi cara, pero no puedo ver de verdad si me estoy maquillando a mí o no. Así que bueno, vamos a ver cómo me va con esto. Lo primero que voy a hacer es echarme crema hidratante. Esta que está aquí, de L'Oreal. Yo siempre agarro un poquito. Dicen que no debemos meter los dedos en la crema porque la contaminamos, pero yo tengo las manos súper lavaditas. Vamos un poquito aquí arriba, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí y un poquito aquí y me la comienzo a desplegar por toda la cara. Haciendo circulitos. No creen que me esté tocando duro la cara, lo estoy haciendo con mucha delicadeza. Lo bueno de esta crema es que es cero pegajosa o no se siente así grasosa en la cara, sino que es súper... se absorbe súper rápido. Hay que ir siempre en contra de la gravedad. Así que aquí en la frente siempre hay que ir hacia arriba. Una vez que ya terminé de echarme la crema hidratante, ya se secó, ya está perfecta, ahora me he hecho BB Cream. Esta es una crema facial de día también y es hidratante con color. No me he hecho base en mi día al día. Casi nunca me he hecho base en la gravedad. Entonces me voy a echar un poquito en el dedo, de esta forma. Y igual que con la crema, me hago como puntitos alrededor de la cara para empezar a cubrir todas las partes que quiero cubrir. Esto igual lo estoy haciendo con las manos limpias, dando círculos por toda la cara para que no vaya a quedar como un lugar de distinto color que el otro, sino para dejarlo todo uniforme. En la frente, como les dije, desafiando la gravedad. Con mucho cuidado con la parte de abajo de los ojos. Y listo. Yo no sé si estoy quedando bien. Ustedes ven que yo veo para allá, pero es para ver si soy enfocada porque de verdad ni siquiera puedo verme la cara. Obviamente hay que pasar un poco por el cuello para que no se vaya a ver de distinto color de la cara. Ahora voy a sellar un poquito con este polvo de MAC. Que no tengo ni idea de qué color es, porque se le ha borrado todo. Voy a usar una brochita para sellar un poco el maquillaje. Ahora voy a echarme un poquito de corrector o tapo ojeras. Este también es de MAC. Hay gente que lo hace después de aplicarse sombras, pero como yo no me aplico la sombra ni nada por el estilo, la hago de primero. Solo para terminar con la cara. Este se me rompió, entonces yo simplemente lo exhalo un poquito, lo pongo en el palito y me hago como unos boticos justo en la entradita de las ojeras, que es donde se concentra la mayor cantidad de color oscuro. Así. Yo ni siquiera estoy viendo, si me lo estoy poniendo donde es. Y después de eso, uso estos deditos, que son los más débiles de las manos, para hacer como un tap o ir poniéndomelo así de esta manera por toda la parte de las ojeras, tratando de crear un triángulo así, debajo de los ojos. Pero la idea no es barrir el maquillaje porque te lo estaría quitando, sino hacer como puntitos y puntitos y puntitos. Hay que tener mucha paciencia. Y si siento que me pongo mucho, me voy hacia los párpados porque esto sirve como primer, que es como la base que uno se pone en los ojos antes de ponerse sombra. Luego, con la Beauty Blender, que es esto que está aquí un poquito mojada, un poquito húmeda, me lo empiezo a pasar con mucho cuidadito. No tengo idea si estoy quedando como un payaso o no. Trato de ver que no se ve. No sé si está demasiado blanco debajo de los ojos. Así está bien. Ay, Dios mío. Qué miedo. No sé cómo voy a quedar. Y si tengo una pepita o algo, me la paso también, haciendo puntitos por encima. Ok, ahora voy a sellar esto. También lo hago con el mismo polvo compacto para que se quede el maquillaje ahí. Ay, Dios mío. No sé. No sé si se queda muy... Qué miedo. Ahora voy a continuar con la cara y voy a tomar una brochita que sea muy fluffy, o sea que sea súper suave para el bronzer. Yo estoy usando uno de LA Colors que se llama BBR441 Glowing, o sea es brillante. Aunque me gusta más el mate, este es el que voy a usar. Entonces para esto yo busco hacer una línea imaginaria entre mi oreja como si fuera a ir hacia la puntita de mi labio, pero lo dejo hasta aquí, hasta el ojo. Entonces tengo miedo porque no sé si lo estoy haciendo muy fuerte y si estoy aplicando mucho producto o no. Y hago como una línea y la medio difumino haciendo estos circulitos para que no quede como una línea así marcada. Lo igual del otro lado. Y no sé lo que estoy haciendo. Y esto me da demasiado miedo porque siento que va a quedar como un payaso. Ay, qué horrible. Qué horrible no saber lo que estás haciendo. De repente y me estoy pintando porque no sé si puse suficiente producto o no. Ahora, para el colorete o el flush, como le diga, voy a usar una más, igual de fluffy pero más pequeña, ya que el flush me lo pongo solamente aquí y aquí. Entonces uno se ríe y hace como esto y en dos y en dos. Siempre en circulitos para difuminarlo muy bien y que no queden marcas o líneas muy fuertes. Tengo demasiada miedo. No puedo parecer un payaso. Ok. Ahora voy a comenzar con mis cejas. Para eso uso un lapicito de Eyebrow de MAC, que es más o menos del color de mis cejas. Y esto va a ser demasiado difícil porque no veo nada y tengo miedo. Pero primero me las voy a peinar un poquito con el peinecito que traen. Ahorita las tengo un poco largas porque me las estoy dejando crecer. Pero me da miedo. Es que me voy a dejar así como todas para arriba despeinadas. Ay, qué miedo. Ok. Creo que aquí está mi ceja. Aquí yo hago normalmente una linecita súper, súper flojita. Sin hacer una línea muy fuerte, muy marcada. Y luego simulo hacerme pelitos hacia arriba. Tengo miedo. Ok. Luego del otro lado. Y luego normalmente me las vuelvo a peinar solo para difuminar un poco las líneas que acabo de hacer. Espero no parecer un espantapájaros en este momento. Y si lo parezco, lo siento. Ahora vamos a comenzar con la parte más difícil de toditas, que es las sombras y el delineado. Ok. Voy a utilizar primero como color de transición un rosadito súper pálido. Disculpen que no les muestro mi maquillaje ni nada de eso. Porque yo no soy experta y a veces me da como pena. Yo no soy maquilladora ni más por el estilo. Así que si estoy haciendo algo mal, comentenme los ojos pero con amor. Ok. Ok. Voy con el color de transición que lo voy a poner solamente en el párpado que se mueve. Que es este que está aquí abajo. Yo normalmente empiezo a poner el color haciendo estos puntitos o como tapping. Sí, haciendo ligeros toquecitos. Y luego lo paso por todo. Ahora voy como al otro lado rápidamente. Ok. No sé si estoy quedando como pedazo. Ok. Después de eso, yo agarro normalmente un marroncito que se parece inclusive al color de mi... No, es más claro que el color de mi pelo. Y en la cuenca la marco junto con un poquito hacia la parte de abajo donde están las pestañas. Entonces vamos a ver si el color... ¡Qué miedo! Este pincel que estoy usando, como pueden ver, o no sé si se ve, es súper finito. Entonces te ayuda a marcar como un pencil brush. Le hice por ahí. Entonces voy a marcar la cuenca muy suavemente y lo paso hacia donde están las pestañas. Luego voy a hacer otro lado. No tengo idea de cómo estoy quedando. Pero como esto tiene que ser risky porque el punto es que me estoy maquillando sin verme y tiene que ser... No puede ser tan tan... No puedo estar tan a salvo porque tengo que meterle un poquito de picante. Entonces vamos a tomar un poquito de negro con este súper súper más finito. Y con ese negro voy a trazarme una línea como si me estuviera delineando. ¡Ay Dios mío! Voy a hacer un desastre. Lo más pegadito a las pestañas posible. Porque lo estoy haciendo con sombras porque se ve difuminado y se ve más natural. No es que yo nunca use delineador, obviamente uso delineador, pero en el día a día normalmente no me gusta verme tan recargada. Nunca me gusta verme recargada, de hecho, pero... Es muy sencilla, pero... Dios mío, creo que va a ser una cosa horrible. La idea de esto es pasárselo una sola vez. Yo me lo estoy pasando muy gracias porque no me estoy viendo y eso me estresa. Ok, muy bien. Terminamos con el ojo. Sí, no me voy a hacer más nada. Bueno, no, mentira. Me falta algo. Me falta poner... Voy a utilizar un poquito de sombra blanca como si fuera un iluminador para ponérmelo debajo de las cejas. En el huesito que está justo debajo de las cejas. Y eso va a ayudar a iluminar un poco la cara y a darle forma. Y ese mismo color blanco que es como un iluminador lo voy a poner aquí en el lagrimal. Y no hay que dejar solo maquillaje arriba, sino que también hay que maquillar abajo. A veces uno piensa que va a quedar como un mapache, pero en verdad le da equilibrio. Entonces el mismo color de transición que yo utilicé de primerito, que es como un rosadito, lo voy a usar aquí pegadito a las pestañas de abajo. Dios mío. Creo que esta vez sí va a quedar como un mapache. Ok. Y ahora del otro lado. Súper pegadito a las pestañas. Y luego el marroncito que utilicé para la cuenca. Ok, espero que esto de verdad no sea un desastre. Pero bueno, ya terminé con los ojos. Ya me hice mis linecitas y todo lo demás. Ahorita tengo un eye pencil que es de LA Colors también. Es color plateado y tiene muchísimas carchitas. Entonces yo lo uso como iluminador para esta parte de dentro de todo lo mismo. Voy a hacerlo rapidito. Y seguro que me veo horrible, pero no importa. Ahora voy con los labios. Normalmente uno se echa un lápiz de labio para bordear todo, pero yo normalmente en mi día ya no lo hago, sino que me echo directo la pintura de labios. Entonces a eso voy. Sin verme, esto va a ser un desafío. Pero tengo la parte de arriba. Ajá. Ok. Creo que no me falta nada. Ah, no, sí. Por supuesto. El rímel. Ok, voy a usar uno de Marc Jacobs que tengo que es como para llevar para el camino. No le hagan así a los rímeles. Háganle más bien circulitos y luego quiten el exceso. Lo que si no lo que hacen es meterle aire adentro y se seca y no tiene sentido. Ok. Yo para echarme rímel echo la cabeza hacia atrás, miro hacia abajo y voy desde la raíz haciendo movimientos así horizontales para que las pestañitas no se peguen unas con otras. Y bueno, si tengo un desastre las pestañas, ustedes comprenderán que es por qué no me estoy mirando. Bueno, ahí quedó. Ok, chicos y chicas. Llegó el momento de la revelación. Me voy a ver. ¡Qué horror el delineado! O sea, ¿ven eso? No sé si está enfocado ahí, pero creo que doy un poquito de miedo. Si me deja parezco que no se asustan. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Disculpen a los varones que vieron este video, a los hombres, que quizás no les gusta tanto, pero quiero saber si a las mujeres les gustó y si les gustaría que hiciera otros videos como este. Si no te has suscrito, no olvides de suscribirte por favor y darle like si te gustó el video. Un beso gigantesco, mucho cariño, muchísimos abrazos y nos vemos la próxima. ¡Chao!